Como representante de los profesores de la Universidad Cooperativa Colombia, la acreditación es sumamente importante para nuestra institución. Una universidad de 60 años de historia, en donde ha construido el proceso para la ciudad y el país, merece estar entre las universidades de élite. La acreditación no es simplemente un proceso de someterse a unos padres. Un proceso de acreditación es que la universidad se va a colocar en el estándar de las universidades, de la ciudad, del país y del mundo. Es por eso que ser un profesor en una universidad acreditada es de suma importancia porque da prestigio, da calidad y lo más importante nos coloca a generar una educación de alta calidad. Como unidad profesora hemos acompañado este proceso de acreditación de alta calidad y la seguiremos acompañando.